Y para aquellas que lleguéis tarde a Halloween os voy a dar alguna idea para hacer un disfraz súper divertido y que está muy de moda, es el del hijo de la familia Adams y sí que es verdad que este lleva pantalón corto pero yo por el frío que hace en Madrid la verdad que no, le he puesto pantalón corto, le he puesto pantalón largo al niño me daba miedo que se refriara, pero bueno ahí según y depende de vuestro país podéis poner pantalón corto y media o calcetín largo que es realmente como es el disfraz, ahora sí, no necesitamos máquina de coser, no necesitamos nada simplemente encontrar una camiseta de rayas, yo en este caso la encontré en Zara luego unos pantalones negros como ya digo cortos o largos dependiendo de lo que vosotras consideréis y en mi caso por ejemplo la camiseta como tenía un pequeño bolsillito que a mí me estorbaba lo que hice fue descoserlo tranquilamente, no encontré otra camiseta así que se ajustase más a esa camiseta típica de rayas del hijo de la familia Adams, esta fue la única la encontré en Zara, no sé si costaba 9 euros o 4 euros, una cosa así así que tampoco el disfraz es de comerse mucho la cabeza, además el pantalón es un básico que suelo tener el fondo de armario de Santiago pero si queréis comprarlo pues creo que cuesta 12 euros en Zara, es el típico vaquero de skinny también podéis ponerle legging o cualquier tipo de pantalón corto que tengáis en casa como ya digo una vez tenemos quitado si tiene la camiseta de rayas algún elemento decorativo comprar un hacha o algún objeto que en cualquier tienda de estas de disfraces algún objeto que digamos marque un poquito ese punto Halloween, ese punto de terror de Halloween y ya tendríamos nuestro disfraz terminado, ahora sí, en el vídeo que viene a continuación os voy a enseñar el disfraz de murciélago que realmente es el que hice para el pequeño las fotos las hice a los dos juntos por eso le puse a Santi este disfraz tan realmente poco elaborado el que realmente elabore para el vlog fue el de murciélago pero bueno ya que estaba aquí lo comparto y así tenéis alguna idea por si no tenéis tiempo y no tenéis ganas de poneros a coser espero que os guste, suscribiros al canal y darle deditos arriba si os gustan los vídeos de costura de DIY y haceros vuestra propia ropa y la de vuestros pequeños